Gracias. Bienvenido, doctor, a este ejercicio para mí de las facultades más importantes que tenemos en el Senado de la República. En lo personal, siempre lo he dicho, yo busco tres cosas cuando estoy decidiendo un voto con respecto a un cargo tan importante. Primero, tratar de hacerme una idea de si la persona es un buen ser humano o no, y sé que es muy subjetivo, pero a mí me parece que un buen ser humano puede equivocarse, pero nunca va a tener mala fe y corregirá. En cambio, un mal ser humano puede hacerle mucho daño al país. Eso, evidentemente, tienes que hacer una exploración de la trayectoria de vida y demás. El segundo criterio que en el personal busco es la capacidad, el profesionalismo, el desempeño en los cargos anteriores, y eso ya es muy objetivo y se puede analizar. Y el tercero y para mí más importante en este momento es la garantía de autonomía e independencia que debe tener la persona y sobre todo estos lugares. Déjeme empezar reconociendo su trayectoria y reconociendo su calidad como ser humano. En mi opinión, es usted un hombre íntegro y es un hombre muy capaz, y lo digo completamente. Creo que hay que reconocer cuando alguien ha tenido una trayectoria de vida destacada y creo que es su caso. Pero quisiera hacerle una serie de preguntas que tienen que ver con posturas, que para mí son importantes conocer, y con la opinión sobre autonomía e independencia. Y procedo. Hubo un debate muy amplio en términos de la consulta popular mal llamada sobre expresidentes. Hubo una votación dividida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es muy probable que se vuelva a poner al seno de la Corte otro tema que ponga en debate si se pueden consultar o no derechos humanos. En este caso, evidentemente, pues no se debió haber aceptado mi opinión, pero quiero conocer su opinión. ¿Fue correcta la decisión de la Corte de permitir la consulta popular o no? Segundo, prisión preventiva oficiosa. ¿Su opinión al respecto? ¿La considera violatoria de derechos humanos o no? Y en particular, si considera adecuada la decisión que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otra vez una votación dividida, que con un voto más hubieran declarado constitucional una reforma que se hizo en una ley secundaria en materia de delitos fiscales que permitió meter por la puerta trasera, cuando no hubo reforma constitucional, sumar delitos a prisión preventiva oficiosa. Me gustaría conocer su opinión. Tercero, me gustaría conocer su opinión en relación con el aborto. Cuarto, me gustaría conocer su opinión en relación con la militarización en México. Hubo una reforma que permitió usar de manera regulada, extraordinaria, fiscalizada, subordinaria y complementaria por cinco años las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es evidente que el gobierno ha utilizado a las Fuerzas Armadas de manera permanente y rompiendo estos principios. Sacaron un acuerdo de militarización que está impugnado. Yo quisiera saber si usted cree que el uso de las Fuerzas Armadas al día de hoy se apega a la Constitución o no en labores de seguridad pública. Quinto, me gustaría saber su opinión con respecto de si puede declararse inconstitucional una reforma constitucional. Esto en el marco del principio de progresividad de los derechos humanos. Es decir, hay en el artículo primero una protección de que no se puede dar marcha atrás en materia de derechos humanos, pero constantemente se hacen reformas constitucionales que claramente le limitan derechos humanos a los mexicanos. Ejemplo concreto, aumentar delitos en materia de prisión preventiva oficiosa. Riño no. Y en otro caso, sí, a través de un tratado internacional se puede declarar la inconvencionalidad de la propia Constitución. Termino ahí. Tengo otros temas, pero no quiero abusar. Termino ahí, no sin antes hacerle un reconocimiento por su valentía y haber sido el único consejero de la Judicatura que públicamente rechazó la reforma que se dio en materia de justicia, donde indebidamente y legalmente se le amplió el mandato al presidente de la Corte y a ustedes como propios consejeros. Se requiere valentía para hacerlo correcto, aún en contra del propio interés personal, y yo eso lo quiero reconocer. Muchas gracias por sus respuestas, doctor Batista. Gracias, senador Cepeda.